Mi papá tenía una humildad muy particular, muy particular. Te decía cosas lindas, pero muy serias. A mí una vez me agarró, me acuerdo, y me dijo algo buenísimo, pero el gesto era todo serio, ¿no? Y es más por ahí que lo veía una sola vez, se lo cruzaba, dice su padre, dice, siempre enojado, anda. No, era así, ¿viste? Pero era derecho, era recto, era... No, y muy tierno, creo que era esa coraza que se armaba para protegerse también, porque era muy sensible. Muy sensible, ¿cómo se lo extraña? Muy sensible. ¿Cómo se lo extraña? En general, digo, la cultura argentina, nosotros, digo, más allá de seguros, sus afectos... Hay gente, hay cantantes, hay gente... ¿Cómo se lo extraña? Y mi papá es de esos. Es que nos hacía la vida que tenemos los argentinos.